Esta Navidad compra hoy y empieza a pagar en febrero 2014, solo este fin de semana. Aprovecha la locura blanca en esta Navidad con la Curazao. Descuentos de hasta 4 mil córdobas al comprar refrigeradoras, congeladores, cocinas, lavadoras y aires acondicionados. Solo en la Navidad de la Curazao, para vivir mejor.